...acá en el programa, él es sociólogo, es docente, es activista, especialista en temas indígenas, tantos años en estos temas de derechos humanos, de justicia. Gracias Ricardo, nos honras con tu presencia siempre. Siempre un gusto estar contigo, más bien gracias por invitarme. Ricardo estuvo en la corte de Fort Lauderdale, en un momento histórico, en un momento de mucha expectativa para quienes todavía creemos en la justicia. Mira, efectivamente he estado la semana pasada, he estado casi ocho días allá, en Fort Lauderdale, notificado para asistir a la corte en calidad de testigo de cargo de las familias de las víctimas. El grupo de abogados que defienden la causa de las víctimas, nos invitaron a varias personas, nos han invitado a mi persona o a otras personalidades, y me tocó estar en un momento muy dramático, muy doloroso, porque ha sido bastante terrible revivir los días de octubre, revivir la tragedia del 2003 en nuestro país, y, por supuesto, para los familiares de las víctimas fue muy, muy fuerte. Salían algunos llorando, salían con el alma destrozada, era un momento en el que además estaban recordando a sus seres queridos. Entonces, ha sido sobrecogedor de mucha fragilidad emocional de todos nosotros, estamos muy afectados. He admirado la templanza de Rogelio Maita, el abogado boliviano principal en la causa. He vivido también la extraordinaria capacidad del equipo de abogados que está defendiendo a los demandantes, que está buscando que la demanda de los familiares se lleve a cabo. Es un equipo extraordinario. Son casi 20 abogados, entre senior, jóvenes y estudiantes, inclusive de derecho. La jefe del equipo fue la señora Judy Chomsky, que ha sido la principal encargada de hacer el proceso de investigaciones a lo largo de esta década. Judy Chomsky es una abogada muy conocida en Estados Unidos por su labor en derechos civiles y humanos. Ella vive en Filadelfia, es cuñada, entre otras cosas, de Noam Chomsky, el famoso lingüista y teórico político norteamericano, el más importante teórico y político de la izquierda norteamericana. Judy Chomsky hace parte de toda una comunidad de abogados que defienden causas de derechos civiles y humanos. Con ella estaba también Beth Stevens, una abogada de la Universidad de Rogers. Entonces, tienes un grupo de gente que ha hecho la investigación y la preparación del caso. Pero además está el grupo de los litigantes propiamente, encabezados por el abogado Paul Sutton, que es una eminencia en litigios de este tipo. Él no ha preparado el caso, no. Él ha llegado a la Corte para argumentar todo el caso frente al jurado y frente al juez. Es una persona de fama mundial. Ha tenido unas victorias muy grandes en distintos países, defendiendo causas ambientales. Un especialista en defender a pueblos que son atropellados en sus territorios por daños ambientales. Es una persona que tiene mucho prestigio también en causas civiles y en demandas de derechos humanos. Se trata de un grupo de abogados organizado por una clínica de Harvard, junto con un buffet de abogados de la más alta importancia en Estados Unidos, y una ONG de derechos civiles en Estados Unidos. Estas tres entidades han armado este grupo a favor de las familias de las víctimas. Frente a ellos estaba el grupo de un buffet muy caro, contratado por Sánchez Versailles y Sánchez de Lozada. Entonces, se está llevando adelante una batalla legal en Fort Lauderdale. Por supuesto, ya el solo hecho de haber iniciado el juicio es parte de obtener justicia. Porque inicialmente los demandados Sánchez Versailles y Sánchez de Lozada creyeron que no iban a enfrentar un juicio. El solo haber logrado es algo extraordinario. Se pensó a nivel del equipo de abogados y el equipo de apoyo que hemos estado trabajando estos últimos seis años en el caso, pensamos que esto iba a pasar recién de aquí a tres o cuatro años. Sin embargo, las cosas se han precipitado. Un juez de Fort Lauderdale asumió el caso, ha emitido un documento él, explicando por qué acepta el juicio. Es un documento extraordinariamente importante porque es una reseña de los acontecimientos de 2003 fundamental. Bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada es un hombre con mucho poder en Estados Unidos. Tiene poder político, tiene también poder económico en Estados Unidos. Tanto que a mí me llamó mucho la atención cuando al ver y hacer seguimiento a todo lo que era tu presencia, por ejemplo, la defensa del expresidente y del exministro, pretendía evitar tu declaración. Esto es real. Cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, me invitaron a hacer la declaración y estar allá en Florida por dos razones. Una, yo hice parte del grupo de huelga de hambre con doña Ana María Romero de Campero, una huelga de hambre que se declaró durante los días de la masacre de octubre y que tenía un objetivo fundamental, detener la masacre. Como parte de ese grupo de huelguistas, fui testigo de muchos de los hechos y conozco lo que ocurrió muy en profundidad. Pero además, en febrero, en carnavales de ese febrero de 2003, cuando hubo otro incidente realmente trágico. Exactamente. Mucha gente murió en febrero y en el enfrentamiento entre policías militares, el desorden y el traos dentro del gobierno, murieron civiles, la enfermera aquella que murió mientras estaba rescatando a algunos soldados. Fue muy doloroso febrero. Entonces, ahí una amiga mía me llamó y me pidió que hablara con Gonzalo Sánchez de Lozada. Y entonces, yo fui a tener una entrevista con Sánchez de Lozada y en esa entrevista le dije a Sánchez de Lozada y te lo digo con las palabras inclusive que se lo dije. Presidente Sánchez de Lozada, si usted no despide de su gobierno a Sánchez Bersaín y a Jerko Kukoc su gobierno se va a ensangrentar. Usted va a vivir una tragedia personal. Su gobierno va a vivir una tragedia y Bolivia va a vivir una tragedia mayor porque todo va a terminar en una gran masacre. Hay gente dentro de su gobierno le dije que propende a la represión física con armas letales. Hay gente que muy rápidamente ordena al ejército y a la policía llevar adelante represiones duras. Están reprimiendo con armas de fuego y están usando balas. Se lo dije a Gonzalo Sánchez de Lozada. Esto querían los abogados de los familiares de las víctimas que yo lo diga frente al jurado. Y entonces cuando yo llegué a Estados Unidos el procedimiento es el que sigue y corresponde a cualquier testigo. Cualquier testigo. Llega la gente y los abogados que defienden a Sánchez de Lozada y Sánchez Versaín tienen el derecho porque ese es el procedimiento de someternos a interrogatorios a los testigos de cargo. Entonces a mí dos abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Versaín me sometieron a un extenso interrogatorio de cinco horas. Tuve que contestarles de mi vida y milagros. Me hicieron preguntas y preguntas y preguntas a la tercera hora por la concentración y la focalización en los temas y el cuidado con el que tienes que dar las respuestas. Estás obligado por juramento a decir la verdad. Pero no solo eso. Tienes que tener cuidado con cada uno de tus fraseos porque ellos buscan que te contradigas buscan desacreditarte buscan poner en jaque lo que estás diciendo no, cuestionan lo que estás diciendo por ejemplo en este largo interrogatorio fue larguísimo me empezaron a sacar varias de las cosas que he escrito he escrito libros he escrito estudios he escrito artículos de prensa etcétera etcétera y tenían todo preparado traducido al inglés para decirme usted ha dicho esto usted ha dicho esto por suerte como yo era el autor le decía sí he dicho eso pero en la página siguiente he dicho además de esto etcétera etcétera fue toda una batalla y para que no entrara yo en contradicciones ese fue mi objetivo y finalmente después de las 5 horas al día siguiente los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Versaín trataron de objetar que yo entre a la corte consideraron que era muy riesgoso que yo hablara frente al jurado muy riesgoso para Sánchez de Lozada y Sánchez Versaín entonces durante una hora y media yo estuve sentadito educadito sentadito fuera de la corte esperando ver si entraba o no entra acompañado de un abogado de los familiares un abogado brigante norteamericano y estuve una hora y media estuvimos una hora y media esperando que no que terminar ese debate porque con el juez los abogados de las dos partes unos decían no puede entrar y los decían tiene que entrar no puede entrar tiene que entrar y entonces finalmente el juez decidió no va a entrar entonces entré y hice hay mis declaraciones y en el proceso de las declaraciones por supuesto es parte de la batalla legal los abogados de la defensa de Sánchez Lozada y Sánchez Versaín objetaban que yo hablara y no me permitían pronunciar las palabras Sánchez Versaín y Yerko Kukoc no querían que esas palabras sean escuchadas por el jurado el juez frente a todas las objeciones que hacían para detener mi testimonio pidió al jurado que se retirara entonces me dijo muy bien señor Caglia ahora háblenos y entonces ahí ya pude nombrar esos nombres y de un testimonio más amplio y entonces los abogados de la defensa de Sánchez Versaín después de haber yo hablado frente al juez y frente a todos los presentes en la corte el jurado no estaba volvieron a la carga para pedir al juez que de ningún modo yo podía hablar entonces me pidieron que me retirara para esperar resultados vinieron ahí otra vez los pros y contras para que siga participando el juez resolvió que tenía que hablar y entonces los abogados de Sánchez Lozada y Sánchez Versaín se les cayó un poco el castillo de naipes que tenían y yo volví a hablar ahora sí frente al jurado y esta vez sí frente al jurado pude ya aclarar muy muy enfáticamente que le había advertido a Sánchez Lozada sobre el potencial de masacre de su gobierno que había ministros en su gobierno que iban a terminar produciendo esta tragedia les dije muy enfáticamente que yo le había dicho que debía cambiar la estructura de su gobierno debía sacar a esta gente del gobierno etcétera etcétera esto ya frente al jurado fue muy muy grave en realidad para los defensores de Sánchez Lozada y Sánchez Versaín porque no pudieron impedir que yo enfatizara las cosas que le había dicho Ricardo bueno aquí ratificó Ricardo Calla después de todos los detalles que nos ha contado que le pidió a Goni no usar armamento militar contra los manifestantes y bueno la relevancia de tu declaración mostró que alguien le advirtió al expresidente que la represión podía costarle al país un baño de sangre esa es la relevancia de tu testimonio de mi testimonio pero obviamente no soy yo el único claro acá en Bolivia que le advirtió a don Sánchez de Lozada sobre esto varias otras gentes lo sé le dijeron lo mismo había gente que estaban tan preocupados con toda la situación que reiteradamente se le dijo a Sánchez de Lozada de uno u otro u otro lado que cuidado esto va a terminar produciendo algo sumamente grave y seguramente el rector Waldo Alvaracín podrá contar de detalle sobre todo esto y su propia experiencia de vida como defensor del pueblo en ese momento la advertencia que se le hizo fue una advertencia en realidad de varias personas en mi caso claro esto pudo ser comunicado en la corte en Fort Lauderdale yo aparecí así como atestiguando lo que en realidad había sucedido con otras personas otras personas le dijimos pues a Sánchez de Lozada que esto estaba pretendiendo ocurrir es muy grave lo que ha ocurrido fue muy doloroso entonces cuando yo acepté la conversación con Sánchez de Lozada mi objetivo fue advertirle justamente y decirle sáquenlos a estos individuos y por qué lo decía con el énfasis y la claridad directa de mis palabras pues se lo dije Jimena presidente Sánchez de Lozada van a terminar matando gente en su gobierno masivamente va a haber una masacre aquí porque se lo dije así de enfáticamente porque yo hago trabajo con comunidades indígenas con pueblos indígenas muchos años conozco mucho el norte de Potosí y en 1996 fue testigo directo sabía el detalle de lo que había ocurrido con la masacre de Amaya Pampa y Capacirca que fue una masacre cuyos responsables principales murieron nueve personas nueve mineros y campesinos de Aiyus gente de los Aiyus no los potosinos el Aiyu Chulpa y el Aiyu Chayantaca yo conocí a algunas de las personas que habían muerto sabíamos todos que era Sánchez Versaín ministro de gobierno y Erko Kukoc prefecto de Potosí los que llevaron adelante el operativo ordenando la represión militar y policial entonces no es que yo creía que Sánchez Versaín y Erko Kukoc era un peligro para Bolivia sino que sabíamos lo que se estaba lo que estaba empezando a cuajar como realidad en esa crisis de estado tan grave que fue la de 2003 Ricardo valoramos muchísimo muchísimo que nos hayas podido contar con tanto detalle en este programa en este canal el canal de la universidad muchas gracias por todos los detalles que nos has dado y siempre a la espera de que se haga justicia gracias eso es lo que esperamos todos Jimena yo te felicito por el esfuerzo que haces en esta misma línea con tantos temas quiero expresar mi apoyo a los compañeros del Bala y el Chepete que acaban de estar acá y entonces vamos a seguir varios de nosotros yo diría la mayoría del pueblo de Bolivia va a seguir defendiendo la democracia su medio ambiente es lo que corresponde que hagamos no necesariamente triunfaremos pero vamos a vivir del mejor modo posible muchas gracias Ricardo Calla un lujo un lujo en el programa estar con él y bueno te comprometemos para hacerle seguimiento a todo lo que será este juicio civil porque si encantado muchísimas gracias Samuel Montaño ya va a ingresar al CED antes por favor la unidad móvil ya estamos con Alessandra Alessandra tienes una temática muy interesante a esta hora de la noche a la noche